Buenos días, mi nombre es Lucina Lázaro Cruz y Benita Juanja Reyes. Somos estudiantes de la carrera de Enfermería de la Universidad Central Vallejo. El día de hoy les vamos a presentar un tema muy importante de la cual es el síndrome premenstrual, de la cual esta problemática ve afectando a un gran porcentaje de las mujeres en edad reproductiva, de la cual nuestra tesis lleva como título toalla sanitaria a iris en la disminución del síndrome premenstrual en un asentamiento humano del distrito de Ancón, Lima 2024. Sabían que existe un problema que afecta a las mujeres, no solamente a nivel nacional sino también a nivel mundial. En el ámbito mundial tenemos pues elidad que nos menciona que el 50% de las mujeres presentan síndrome premenstrual y de edad reproductiva. También encontramos en Perú con una estadística del 60% de las mujeres presentan síndrome premenstrual. Por otro lado encontramos esta problemática a nivel local, de la cual les encontramos los siguientes datos. Con una entrevista realizada, una obstetra menciona que 8 de cada 10 mujeres presentan síndrome premenstrual, de las cuales acuden a su consultorio por esta problemática. Teniendo en cuenta los porcentajes que se da a nivel nacional y a nivel local como tanto mundial, llegamos a plantear el siguiente objetivo general. Determinar la efectividad de las toallas sanitarias se dice la disminución de los síntomas del síndrome premenstrual en un asentamiento humano del distrito de Ancón, Lima 2024. Teniendo en claro el objetivo general, llevamos a lo que es una metodología. La metodología de dicho producto de esta investigación fue un tipo de investigación aplicada con un diseño pre-experimental, con una población de 400 mujeres y con una muestra de 80 mujeres que vivían en el asentamiento humano xenónico. Donde esta muestra se lleva a cabo en dos grupos. 40 mujeres en el grupo control y 40 mujeres en el grupo experimental. En el grupo experimental estas 40 utilizaron las toallas sanitarias a iris y en el grupo control utilizaron otro tipo de toallas. Para ello también utilizamos en la investigación un estadístico de la cual es el estadístico de Ancón. Este estadístico permite dar a conocer los resultados y comparar entre otros grupos independientes, como es en el caso del presente estudio de la cual es el grupo experimental y el grupo control. Teniendo como resultado que las toallas sanitarias a iris fueron efectivas ante la disminución del síndrome premenstrual. Se vio reflejado en el grupo experimental quienes utilizaron las toallas sanitarias a iris. Demostrando por el estadístico de Wooden McQueen con una significancia de 0.00. Donde nos significa que las toallas sanitarias a iris si ayudaron a disminuir los síndromes premenstruales a comparación del grupo control que se sigue manteniendo el mismo contagio con los mismos síntomas. Concluyendo que las toallas sanitarias a iris fueron efectivas tanto disminuyendo los síntomas emocionales y los síntomas físicos.